Mi nombre es Carlos Coronado, soy desarrollador independiente y profesor en la universidad sobre videojuegos, proyectos y arte. Pues, aparte de varios proyectos pequeños para el Liceu y el CSIC, el más grande que he hecho hasta ahora se llama Barcelona, que no es un juego, es un mod para el The For The 2, se hizo bastante famosillo en su época y la verdad es que todavía hoy en día hay gente que lo conoce y luego Mindpast to Salamus, que es un proyecto mucho más independiente, mucho más personal, no me gusta llamarlo indie porque que es indie, está como prostituida la palabra, pero sí, y ahora estoy haciendo dos proyectillos más, pero todavía no se han anunciado. Fue un proceso muy duro, además en un cierto momento del proceso hubo incluso problemas, bueno, el filfis español, hay gente que me conoce, de abogados y profesores de directorio y tal, pero, hombre, fueron tres años de desarrollo, tengo muy buen recuerdo, pero fue mucho más duro venderlo. Yo pensaba y sabía que hacer juegos era duros, pero luego cuando sacas tu juego y de repente tienes que ganarte la visibilidad con un cuchillo en la boca, eso fue bastante peor. Aprendí muchísimo, aprendí una barbaridad y de hecho una de las cosas buenas que por ejemplo me pasara esto de los abogados y tal, prefiero que me haya pasado en el primer proyecto que no en el último, ya esto ya lo tengo aprendidísimo. Y el desarrollo en sí a nivel técnico, bueno, pues, bueno, cuando estás tú solo haciendo todos los niveles, haciendo toda la parafernalia, todos los ases, casi todas las texturas, te encuentras que hay días que toca poner rocas, es un juego de paisajes y como os imaginaréis, en los paisajes las rocas tienen manía y una de ellas es que le gusta estar en los paisajes. Pues si te tienes que pasar un día poniendo rocas todo el día, pues un día haciendo rocas y muchos días hay la sensación de que esto no avanza, esto no avanza, esto no avanza. Pero bueno, mica mica sompla la pica y al final si te vas marcando milestones casi de semana a semana, de día a día, decir mira, te despiertas, hoy toca hacer esto y lo haces, no te sendas en, tengo que hacer un juego, Dios mío, no. Bueno, siéntate las pequeñas cosas, luego al final todo acaba convergiendo. Para mí Mind siempre ha sido una huida hacia adelante, en el sentido de que cuando empecé Mind yo era muy joven, yo tenía creo que 19 años y yo había acabado a Barcelona y era en plan, bueno, ¿qué hago ahora? Y justo el día después de salir a Barcelona hubo un comentario que me marcó mucho, que era un chico de Sevilla, ¡guau, me ha encantado Barcelona! ¿Cuándo vas a hacer una campaña pero de Sevilla? Y ahí pensé, ¡buah, Carlos, eres muy joven, no has acabado ni la carrera, no te encasilles, haz otra cosa. Vas a hacer cosas nuevas. Yo sabía que lo siguiente que iba a hacer iba a ser algo diametralmente opuesto a lo que era Barcelona. Barcelona era zombies, sangre, vísceras, destrucción. Yo sabía que Mind iba a ser un proyecto, un producto en el que sería en primera persona porque me encanta, es mi fetiche y ya está. Pero no se iba a disparar, ni un solo tiro, nada, cero. Y a partir de ahí, bueno, luego fueron viniendo las ideas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya fue ir tirando poco a poco. Me acuerdo que había una asignatura en la universidad que no me encantaba, a mí el arte se me parecía una mierda, no me ha gustado nada la asignatura. Pero decidí que, bueno, ya que eran cuatro horas a la semana, pues mejor atender que perder el tiempo o salir al patio a hacer cervezas o lo que sea. Y dio la casualidad que cuando estábamos estudiando la corriente del Lantark, el arte contemporáneo, eran unos artistas que iban a la naturaleza y hacían obras efímeras en la naturaleza, movían cuatro rocas y, oh, arte, ¿no? Efímero porque luego viene el viento y se lo lleva y tal. A mí me sigue pareciendo muy presidencioso. Pero dio la casualidad que me enseñaron una obra que era la Spiral Yeti de Robert Smithson, que era una espiral hecha con rocas en un río, en un lago de Estados Unidos y cuando había marea no se veía y cuando no, pues sí que se veía. Y eso, dije, hostia, un juego de paisajes en el que los puzzles sean los paisajes y tú como jugador modifiques elementos de los paisajes para ir avanzando. Y a partir de ahí, pum, todo fue creciendo. Y curiosamente, antes de que me lo digas, me dices, no, es que Mayra, no apreciamos el juego de mejor arte, ¿cómo puedes decir que el arte…? Mi profesora también me dice lo mismo, que es muy de artista decir que no me gusta el arte. Me aprendí por mi cuenta. Yo pinto Warhammer, son unas figuritas que las pintas y luego te tiras olas y horas luchando con ellas. Y me iban a sacar como un World of Warcraft, que iba a desbancar el World of Warcraft, pero de Warhammer. Y me inscribí a los correos que te enviaban para ver las noticias y me acuerdo que vi una imagen de un guerrero del caos y dice, no, así es como las texturizamos, con el 3D Max y Photoshop y una imagen como del tío, como si le hubieran arrancado la piel y estirado. Dije, bueno, esto qué es. Bueno, luego descubrí, esto es un umbra, tal. Pero tío, ahí me picó la curiosidad. Me descargué el 3D Max, empecé a hacer mierdas, luego teteras, luego cosas un poquito cada vez menos mierdas y poco a poco, en esa época yo estaba en bachillerato y yo no sabía qué hacer de trabajo y de arrasarca. Y me acuerdo que dije, bueno, pues ya está. Digo, cojo al director y digo, mira, te hago unos planos 3D de puta madre del instituto ahí reviendo renderizados y tal y me dejas todo el tiempo que queda para yo dedicarme a lo que me gusta. Encantado. Fue al ayuntamiento, me trajo los planos del instituto y a partir de ahí, pues bueno, ir haciendo poco a poco un poco. Todo lo que sea de videojuegos lo aprendí de autodidacta, pero, pero, yo he estudiado diseño audiovisual, que no tiene nada que ver con videojuegos, tiene más que ver con grabar entrevistas, por ejemplo, pero aprendí muchísimo sobre hacer videojuegos, porque claro, cómo aprender de fotografía no te va a servir para hacer juegos, cómo no aprender de teoría de la forma, de colores, de siluetas, de historia del arte, cómo no aprender incluso de cosas banales como sociología, cómo eso no te puede aportar a tu conocimiento como desarrollador. Yo estoy convencido que Mine no sería como es ahora si no hubiese estudiado todo eso. Pues descontado. A ver, la industria pide dos tipos de perfil. Está el perfil de girar hamburguesas y el perfil de montarte la hamburguesería. En ese sentido, obviamente, estas carreras, yo creo que tienen que enseñar los dos perfiles, o sea, ser indio o trabajar para otro. Ahora, en el sentido de qué piden los que trabajan para otro, yo creo que piden a gente sobre todo muy multidisciplinar, gente que le pongas un problema y lo sepa resolver, porque al final eso es lo que te interesa cuando tú contratas a un empleado. Ser un técnico y muy especialista en algo, luego acabarás siendo un técnico de esa empresa y ya está. Que no está mal, o sea, no es algo malo, pero yo creo que lo que la industria pide a largo plazo, no a corto ni a medio, es gente preparada y que sepa que le pongas un problema adelante y que sepa solucionarlo. Hoy en día, bueno, hoy en día, obviamente, el mercado del móvil está en una gran burbuja y se pide mucho, pero hay otros mercados, como por ejemplo la realidad virtual, que van a secuestrar los videojuegos el año que viene, hay otros mercados como Steam, que todavía están por explotar, las consolas de nueva generación. Hay muchos, 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 muchos por hacer, por lo que yo, a cualquier estudiante, de hoy en día, lo que les recomendaría es, está muy bien hacer ejercicios de clase y todo esto, pero, hey, grande el pan y haz tú tus cosas en tu casa y ten tú tu personalidad. Demuestra, hey, he hecho esto, porque la realidad es que ir, ah, mira, he estudiado tal, vale, sí, pero ¿qué has hecho? Es lo que te va a preguntar todo el mundo en cualquier empresa, es algo indispensable. Y aparte de eso, sea un tío resolutivo, no digas que no a nada, es como al revés de las drogas, ¿no? Si alguien te dice, ah, ¿me puedes hacer una página web? Ay, no, no, es que no sé hacer páginas web. Hostia, a lo mejor no tienes la moto, pero tienes las piezas para vender la moto. Y si sabes hacer juegos, seguro que te puedes descargar una plantilla de WordPress y en una semana aprender un poco de CSS y montártela. Eso yo creo que es lo que más se valora. Y no conozco ningún empresario que esté buscando a gente que me diga, no, no, Carlos, es que yo, cuando pida alumnos, quiero alumnos de este perfil, ¿eh? No quiero el mejor en esto, quiero alguien que sea muy, muy, muy resolutivo. Hoy hablaré sobre algo que es como muy subterráneo, que no está en la superficie, que es la diferencia entre ser indie y ser amateur. Dentro de lo que es montarte tu hamburguesería, hay mucha gente que no tiene claro que esto es una industria y que van con la ilusión por delante. Incluso gente que quiere trabajar para otras personas, porque no quiere asumir responsabilidades, que también está perfectísimamente bien, que por culpa de no enfocar su trabajo como un trabajo, sino como algo amateur, se aprovechan de ellos. Y hacen muchos trabajos sin cobrar, empiezan a frustrarse porque ven que no avanzan, y es todo por un cambio de chip. Ya hablaremos de cómo está la industria española, con cifras, será muy dinámica la charla, porque básicamente seré yo por internet enseñando datos, datos y más datos, y yo espero que los alumnos salgan con la idea de que hacer juego está muy bien, pero que ya no basta si quieres ganarte la vida con esto. Si lo quieres como un hobby, vale, estupendo. Pero si quieres obtener rentabilidad, no estamos hablando de trabajar cojiputas, estamos hablando de vivir haciendo juegos. Es muy difícil, hay que tener un montón de factores en cuenta, y muchas veces lo que tú quieres hacer no es lo que tú necesitas hacer. De eso más o menos ir a la charla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!